¿Qué tal amigos de Toxemas? ¿Cómo están? Bueno, pues nos encontramos, y no nos encontramos, por cierto, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama aquí? Santa Rosa, nos encontramos en Santa Rosa, en esta comunidad, esas son las artesanías que tienen, ahorita acabamos de comprar estos erizos, caracoles, estos son de tiburón. ¿Y estos qué son? No pregunté. ¿Qué son estos? ¿Qué son? Amuletos. Ah, ok, muy bien. ¿Es de la comunidad de Los Eris? Básicamente aquí, de esta zona. ¿Este cuánto cuesta? Dos mil. ¿Este cuesta doscientos? Dos mil. Dos mil. ¿Este cuesta? Ah, dos mil. Ok, muy bien. Bueno, esto es lo que estamos viendo hoy aquí, en la ruta de la vuelta mil. 20-21, por parte de nuestros amigos de Sonora Stream, que está viendo el día de hoy, ya estamos a punto de comer. Por acá tenemos la comida. ¿Qué están dando? ¿Qué tal, muy bien? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué hay de comer? Ceviche de teclado, franquecito y machaca de manta. Ah, ajale, y huele muy bien. Ceviche de pesada y almeja también. Ah, ajale, bueno, pues ahorita degustaremos algo entonces. Muchísimas gracias. Bueno, pues eso es lo que se va viendo hoy. Ya está ahí todo lo que es seguridad por parte del gobierno estatal. Y todos estamos conmigo. Nosotros somos muchos lupes extremas. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo!